Tenemos la grata presencia del compañero y muy estudioso sociólogo Gabriel Sivignan de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Edward Seil, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Un título largo, pero que me lo aprendí con gran esfuerzo. ¿Qué sabe Gabriel? ¿Cómo estás? Hola Santiago, buenas tardes. Un saludo para vos, para Daniel, para toda la audiencia. Bueno, siempre con vos tratamos de, aparte de aportar datos precisos, que es importante también, para que no sea todo un guitarrero o denostador o enaltecedor, pero sin ninguna precisión. Nos interesa eso, que des precisiones. Y nos interesa que cuando, como opinás vos, aunque lo des como duda y como posible, que lo fundamentes. Por eso, bueno, acá yo había leído eso de un artículo de Junio de Le Monde Diplomatique de un tal Gilbert Askar, donde decía Gaza quedará bajo tutela israelí y árabe, eso planteaba, entre otras cosas. Y bueno, yo creo que, no veo como tan posible eso, porque no creo que esos países quieran quedar tan abiertamente al pueblo de Israel, los países que nombra, Estados Unidos, Marruecos y Egipto. Y aparte, creo que Israel, no sé si quiere terminar alguna vez esta guerra, porque da la impresión de que quisiera matar a todos y lo que no mate es que se vayan. Sí, cualquiera de los dos escenarios no se corresponden o no se corresponderían con el derecho internacional, eso está clarísimo. El pueblo palestino es un pueblo que tiene justamente, le asiste el derecho a la autodeterminación nacional, así que no tendría que llegar bajo el tutelaje de nadie, de ninguna fuerza conjunta, por supuesto tampoco bajo ocupación, y mucho menos la solución sería el desplazamiento de su tierra, de la cual forma parte justamente de su derecho de asistir y de desarrollar su vida en su propia tierra. El proyecto sionista originario sabemos que fue siempre bajo el eufemismo de la transferencia, la expulsión de los palestinos. Eso ha sido así, eso ha quedado escrito en los planes fundacionales del movimiento sionista, y en sus distintos congresos, ha sido manifestado por sus distintos líderes, pero por supuesto que eso también contraría el derecho internacional. El pueblo palestino tiene que quedarse en su tierra, sea en Gaza, en Cicordania, hoy está luchando por establecer su estado, y no tiene que quedar ni bajo la tutela de nadie, ni tiene que estar sometido a un proceso como está sucediendo ahora, un proceso de exterminio. Bueno, hay mucha fundamentación al respecto. Vos decías, Santiago, la necesidad de hablar con precisión, y claro que es así porque hay mucha falacia en la narrativa sionista, pero también por otra parte hay mucha documentación que respalda los derechos del pueblo palestino. Bueno, a escasos días estamos de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, en donde declaró ilegal la ocupación por parte del Estado de Israel, de Cisjordania, Jerusalén Oriental incluida, y la Franja de Gaza. Opinión consultiva que había sido solicitada por la Asamblea General a fines del año 2022. Y bueno, con los tiempos que esto requiere se expresó ahora, pero que nada tenían que ver con los episodios acontecidos el 7 de octubre y de ahí en adelante. Ya, previamente al 7 de octubre, la Corte estaba investigando y finalmente determinó esto. Así que bueno, simplemente para tomar el último de los documentos, de las expresiones del derecho internacional que asisten al pueblo palestino, podríamos tomar una playa de resoluciones, de opiniones, de declaraciones que asisten al pueblo palestino a lo que decíamos, al derecho a la autodeterminación, a no ser tutelado por nadie, ni mucho menos a ser expulsado, ni mucho menos a ser masacrado en su propia tierra. Bueno, sin ánimo de ser disruptivo, y bueno, soy abogado, me interesan las causas de la justicia y de la autodeterminación nacional, pero convengamos que el derecho internacional, tanto público como privado, es susceptible de las relaciones de poder. Y estamos viendo, no solo ahora, sino desde la declaración del Estado de Israel, una violación continua de su parte y de sus aliados principales, como son Gran Bretaña y Estados Unidos, del derecho internacional. Y aparte, si a eso le agregamos el poder de veto que tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que lo vuelve una entidad desigual y no igualitaria, se vuelve difícil, con este gobierno, incluso con otro supuestamente más progresista dentro de lo posible que pudiera haber en Israel, aunque creo que los partidos que anteriormente estuvieron antes del Likud están muy menguados, y otros que por ahí no pueden quedar simpáticos con el Partido Comunista tienen poco poder de desarrollo y poco poder electoral. ¿Qué opinás vos al respecto, más allá de que es justa la causa? No, coincido con vos en la caracterización, por supuesto, las Naciones Unidas como organismo multilateral son el producto de la Segunda Guerra Mundial, con un reacomodamiento del orden internacional, y no me cabe ninguna duda, y el Consejo de Seguridad sí lo expresa, pero también los otros órganos, que han sido un instrumento que en manos de los poderes coloniales e imperiales han tenido claramente políticas selectivas hacia los pueblos de África, de Asia, de nuestra América. Eso es tal cual, coincido con vos, y coincido que las normativas se aplican de esa manera, se han aplicado, y particularmente en la cuestión de Palestina, podríamos tomar desde la resolución 181 del año 1947 en adelante y ver cómo sistemáticamente esto ha sido así. Sí, coincido totalmente con vos en ese sentido, y coincido que todas esas declaraciones, y aún esta última, la que estamos citando de hace unos días de la Corte Internacional de Justicia, no modifican nada en terreno, eso también lo sabemos. Como no ha modificado en terreno el inicio de las investigaciones de la misma Corte, frente a la presentación de Sudáfrica del 26 de enero, respecto a que es plausible que el Estado de Israel esté cometiendo un genocidio sobre el pueblo palestino, porque desde ese 26 de enero en adelante han asesinado todavía a 12.000 personas más. Ni hablar del cerco, de las hambrunas, de la imposibilidad de asistencia como corresponde a la población sobre Gaza y demás. En ese sentido, uno debe decir, y concuerdo, insisto con vos, que esas resoluciones no tienen efecto práctico en terreno, o por lo menos no lo han tenido hasta ahora. Pero también es cierto que la disputa en torno a la cuestión de Palestina no se da solamente en lo que sucede en terreno, sino en función de la legitimidad pretendida de este Estado y de sus políticas, que se presenta ante la Comunidad Internacional, y bien lo sabemos aquí en Argentina, porque ese discurso lamentablemente es el discurso oficial hoy en Argentina. Digo que se presenta continuamente en una situación de victimización. Y bien sabemos, y por eso digo que nos asisten todos estos elementos, que en el debate político, ideológico, y en la construcción discursiva, todos estos elementos son valiosos. El Estado de Israel no es víctima, el Estado de Israel es victimario, lo está diciendo la Corte Internacional de Justicia. Luego si eso tiene correlato en territorio, insisto, coincido con vos, lamentablemente para el pueblo palestino no lo tiene, pese a que es uno de los frentes en los cuales se está dando esta resistencia. Creo que también en ese frente se da la resistencia del pueblo palestino. Pero no es menor decir lo que estamos diciendo, no es menor decir en un debate que no se da porque justamente no lo proponen, porque tienen los medios para instaurarlo y no lo hacen, pero no es menor decir que la Corte Internacional de Justicia esté investigando por genocidio al Estado de Israel, o que la Corte Internacional de Justicia ha establecido que la ocupación, que ya lleva 57 años de Gaza, Cisjordania y Jerusalén oriental, es ilegal, que la potencia ocupante debe cesar con sus políticas, debe erradicar a los colonos ilegales, más de 600.000 colonos, debe desmantelar el sistema de apartheid. Creo que todos en el debate público, frente a un movimiento, a un Estado y a sus personeros y voceros que se presentan como víctimas, bueno, retrucar con todo esto o posicionarse de este lugar no es menor. Así que en ese sentido ya te digo, no creo que la solución a la cuestión de Palestina se resuelva solamente por esto. Seguramente que deben haber muchos otros factores, muchas aristas, muchas otras posibilidades, pero esta es importante. Y en esta nos asiste la razón, indubitablemente. Y creo que hay que hacerla valer y creo que hay que hacerla pesar. No, por supuesto, ahora poniéndome en otro lugar, no en pesimista, sino optimista, obviamente que toda la batalla cultural que se está dando y nosotros a partir de radios comunitarias, de organizaciones políticas, sindicales y sociales, y ellos a través de los medios de comunicación y los gobiernos, de alguna manera estamos ganando aunque los gobiernos no actúen en consecuencia, porque que en Londres haya habido manifestaciones de más de un millón de personas, que casi todas las universidades norteamericanas hayan tenido conflictos y campamentos, que en muchísimos lugares del mundo haya habido grandes movilizaciones, pequeñas o medianas según las posibilidades, muestra también el avance en la discusión política y ideológica. Pero claro, como acá, como de que era un viejo general, la fuerza es el derecho de las bestias, y más bestias que el Estado de Israel y la triada de Gran Bretaña, Estados Unidos y Israel no hay. Sí, claramente, son la expresión, digamos, a lo que estamos asistiendo a un exterminio, a la etapa de exterminio de un proceso social genocida en tiempo presente, es una expresión de barbarie absoluta, es una expresión de barbarie absoluta, ¿no? Y eso que las noticias no llegan, o las imágenes o las filmaciones no llegan mediatizadas, y no llegan como deberían, y no llegan masivamente, pero sin embargo no llegan. Y en ese sentido, claro, que aplican la fuerza por sobre el derecho. Pero nosotros, insisto, nos asiste la razón, el derecho lo está expresando, y sobre todo en relación a lo que te decía, Santiago, todos nosotros conocemos cuáles son los chantajes retóricos de quienes denunciamos hasta un genocidio, sabemos a qué estamos expuestos, sabemos el famoso desplazamiento semántico y sabemos en qué lugar nos quieren poner y sabemos toda la instrumentación falaz del antisemitismo y demás y demás, pero bueno, ahora ya no son, no es un programa de radio, no es un libre pensador, no es un militante, no, 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 es uno de los órganos principales de Naciones Unidas, entre tantos otros, ¿no? Entre tantas otras expresiones, organizaciones prestigiosas de derechos humanos, como Amnesty International, como la propia Betzel, como Human Rights Watch, como Adamer, bueno, la Corte Pelana Internacional, que a través de su fiscal está evaluando el pedido de procesamiento de la cúpula del gobierno israelí, de Netanyahu, de Joab Gallant también, de los líderes de Hamas, pero bueno, en definitiva, hay muchos, 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 muchos elementos, y insisto, elementos que se venían acumulando desde antes del 7 de octubre, los informes de las relatorias especiales de Naciones Unidas, bueno, yo sería imposible en un ratito, y además creo que ni siquiera en un ratito, en un día entero, poder sintetizar todo eso, pero a la audiencia que esté atenta respecto a este tema y que quiera profundizar, particularmente en esta arista, simplemente tienen que entrar al sitio de la UNISPAL, así se llama, el sitio de Naciones Unidas para la cuestión de Palestina, y ahí va a encontrar, pero cientos, cientos de pronunciamientos de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social, bueno, ahora de la Corte Internacional de Justicia también, en donde va a ver que al pueblo palestino le asiste el derecho, que la razón está de este lado. en relación, volviendo a lo que vos decías, no hay posibilidad de neutralidad, porque estamos asistiendo a un proyecto de colonización, y las Naciones Unidas en su carta fundacional plantean que la colonización es ilegal en estos tiempos, posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que ya no se acepta. Luego está bien, es cierto lo que vos decís, luego está la fuerza, y ahí es donde está la gran contradicción. Pero creo que en esa beta, en esa fisura también hay que trabajar, y sobre todo hay que trabajar esto en el discurso público. ¿En el discurso público? Sí, en donde estamos claramente en desventaja, con esto termino, porque el poder simbólico, material, económico, cultural, es absolutamente desigual. Bueno, si estamos en esa situación, utilicemos las herramientas que tenemos a disposición, ¿no? Gabriel, antes de pasar a las noticias porque ya estamos en el horario, en 30 segundos, contame si hay alguna actividad próxima en Capital o en algún otro lugar del territorio nacional que sepas, y con algún dato. Mira, Santiago, brevemente te digo que estamos justo atravesando el proceso de receso en el ámbito universitario, tenemos programadas y actividades repetir una experiencia que fue muy interesante, una jornada artística de la cual participó ni más ni menos que un artista de la dimensión de la Casa de Juan Falú, tenemos también algunas actividades, presentación del libro a la Universidad Nacional de Avellaneda, tenemos también un curso programado para el mes de fin de agosto, principio de septiembre, la presentación de un dosier, hay varias cosas, ahora justo estamos en el periodo de receso, pero en el transcurso de agosto, si te parece nos comunicamos, te voy avisando con precisión, con fecha, día y lugar y te mandan información. Con precisión así la difundimos, sea de fly, cosas por el día. Bueno, tengo tu colaboración en el esclarecimiento de la causa palestina, causa que es compleja por más que uno la vea clara, pero hay que adentrarse para comprenderlo, y bueno, te vamos a seguir invitando como siempre y agradecemos tu buena predisposición de siempre. Bueno, gracias a vos por el llamado, Santiago, un abrazo para vos, para la audiencia.